Eso se plasma en el caso real del astillero de los 70 a los 90. Y entro ya, me voy a saltar toda la historia de Ensenada, toda la historia de Patiño, que todos conocéis estupendamente, y vamos a ir a lo que sería un poquito la riqueza forestal de la isla de Cuba. Cuba, La Habana. La riqueza forestal de la isla de Cuba, su calidad de las maderas, que son bien conocidas durante todo el siglo XVIII, pero también antes, y, aparte de la inmensa abundancia forestal, que fue explotada masivamente y sin control, ya en el siglo XVIII, por ejemplo, en 1747, tal y como dice Ricardo Funes, antes lo hemos estado comentando, se empiezan a establecer cortes regulares, donde se ponía, por ejemplo, un mínimo de una distancia entre seis y diez leguas del puerto de La Habana. Y así se podían preservar para la marina, por ejemplo, robles, que son muy apreciados por los carpinteros para realizar codastes, para, bueno, los robles al tener los truncos de sus maderos rectos sin apenas nudosidad, son muy, muy, muy apreciados, pero no voy a entrar en temas de taxonomía, ni tampoco de arquitectura naval, digamos, densa, así que por eso no os preocupéis. Las caobas también son otro tipo de árboles, tienen bastante valor, el pino, que aunque no era fácilmente impregnable, tenía un crecimiento muy rápido, era socorrido, era maleable y era muy resistente. Por lo tanto, no solamente era empleado en el propio astillero, sino que además se cogían muchísimas remesas y se ponían dentro de los buques para que los propios carpinteros de Rivera, que estaban dentro de los buques y libraban su propia batalla cuando estos entraban en combate, podían socorrer todos los tipos de problemas que tuviesen a lo largo de la batalla. El pino era el elemento más socorrido. La ubicación del real astillero y apostadero naval, aunque tuvo varias ubicaciones, esta es la definitiva, la que se denomina entre ellos como la tenaza, y la plantación, crecimiento y seguimiento de los bosques de aquellas arboledas aptas eran permanentemente vigiladas por personal especializado. No voy a entrar tampoco en detalle, simplemente puedes hablar de contramastas de construcción, hacheros, delineantes, ayudantes, etc., etc., que vigilaban durante un proceso muy largo, un proceso que a veces duraba años, dependiendo del tipo de árbol. Los árboles no se tenían que pudrir, debían crecer adecuadamente, no debían trasmocharlos, como hemos comentado, etc., etc. Las podas de los árboles de hoja caduca debían llevarse a cabo con luna menguante, pero el cedro y el ciprés, en cambio, tenían que ser podados en luna llena. Cada árbol y cada tipología de, digamos, de madera apta para X piezas tenía su, digamos, su controversia particular. Una controversia que a mí me gustaría muchísimo poder analizar de manera científica. Y creo que algún día, con la dentro cronología, según esta propia ciencia auxiliar, vaya evolucionando, podremos conseguir realmente averiguar si lo que dice la documentación y lo que decía mi Aitille, es decir, mi abuelo, sobre las podas que había que hacer en una menguante, se corresponde con una realidad taxonómica real o no. ¿Qué pasa? Que entonces la teoría y la lógica nos dicen que, una vez trasladados los árboles, en las épocas adecuadas, con los distintos cortes establecidos ya por la isla, estos cientos de troncos deberían llevarse rápidamente, deberían ensamblarse, algunos se llevarían a la metrópoli, otros se quedarían para la propia construcción del arsenal, y todo esto es mentira. Cochina, además. Había cientos de árboles que en los propios cortes, ahí mismo, en Alquizar, en Casiguas y demás, se quedaban amontonados durante años. Este es solamente uno de los problemas. Son situaciones que preocupan a lo largo del siglo, pero sobre todo a finales, cuando la corona empieza a entrar en una crisis económica, pero es que además va pidiendo muchos años, y en el caso de La Habana llega a pedir cuatro navíos de línea por año, más sus respectivas fragatas, más luego los paquebotes porque no sé qué, porque luego el situado tiene tal, porque además es un apostadero naval, y aquí hay que proveer a las escuadras que vienen y necesitan reparaciones, carenas, etcétera, etcétera. Necesito beber agua o café. Entonces, para hacernos una idea, esta situación en general preocupaba tanto al comisario de Marina como a la propia Real Hacienda desde la metrópoli. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo personal trabajando y cobrando constantemente para este cuidado, mantenimiento y corte. ¿Qué es lo que sucede? Que estas maderas no se pudiesen emplear ni en la construcción, ni en el envío a la metrópoli, es que sencillamente no se lo podían permitir. Es decir, Máxime, entrando, como sabéis, en un periodo de declive económico que llegó a un colapso prácticamente fundamental, acabando con Rafalgar, te voy a contar, bla, bla, bla. Uno de los problemas que tenían en el astillero de La Habana. Este es el astillero. No me voy a meter en eso. Aquí hay que ir rapidito. Hacendados contra la Marina. En este caso, los hacendados del azúcar. Bueno, a inicio de la década de los 70, ya con el astillero a pleno rendimiento, se establecen los cortes oficiales, que me imagino que hablará José Manuel Mañana, Matanzas, Casigua, Salquizar, en mayor medida también Guaybacoa, pero el comisario de Marina, Juan Bautista Bonet, en calidad de comandante general del apostadero, tenía varios frentes abiertos con los que lidiar. Uno de esos era precisamente el problema con los hacendados del azúcar, porque el corte de los árboles de la isla era un motivo de competencia suscitada, sobre todo entre el marqués de la torre y el propio comandante. ¿Qué es lo que pasa? Que la Marina prohibió cortar madera para hacer las cajas de azúcar hacia 1772, estoy hablando de cabeza. Pero facilitó a los hacendados un acuerdo con particulares de la provincia de La Luisiana para que les surtiesen anualmente de unas 50.000 cajas. Yo no sé si es casualidad o no, pero es que resulta que años más tarde, el propio gobernador de La Luisiana les informa de haber encontrado ahí unos cortes bastante interesantes de pinos para la marina. Esto parece que podría contentar a los hacendados, pero aquí somos todos personas. Y hay que tener en cuenta que si un hacendado puede tener a su libre disposición tan cerquita unos árboles para hacer las cajas de madera, no le interesa esperar a que vengan de La Luisiana porque la marina quiere esos arbolitos para ellos. Y entonces surgen una especie de conflictos que no llegan a ningún lugar hasta que al final tiene que llegar el monarca, como siempre, y emitir la real orden de turno en 1776, en el que se dice que se aparten unos montes para el arsenal acudiendo al resto sobrante los particulares, siempre con licencia del gobernador. Y dices, bueno, la competencia entre ambos sectores parece que se soluciona, pero al final no, porque tú tienes, porque yo tengo, porque yo tengo más dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Una junta de maderas. La junta de maderas, decidida por el capitán general Diego José Navarro y formada por él, comandante de marina, dos intendentes, bueno, capitulares por el ayuntamiento, síndico, debían resolver lo más adecuado en torno a lo que fuese en construcción naval, abastecimiento vecinal, usos relativos forestales, a un recurso que tan, bueno, no es que escasease cerca, sino que era costoso y tenía muchísima gestión en torno a ello. La primera reunión de la junta es en el 79, se examinan sobre todo tres puntos. Por supuesto, asignación de montes para uso exclusivo del astillero. Las licencias que da el gobernador para cortar en esos bosques destinados al uso público y el comandante de marina los reservados a la fábrica de navíos y que no hubiese rifirrafes entre ellos. Por último, también se discutió el modo en que debía los dueños como permitir convertir los terrenos particulares en haciendas de labor. Ya en una real orden, el 11 de diciembre del 89, llega el sumón del sumón, vuelve a ponerse el monarca, dice, señores, lo siento mucho, el azúcar será maravilloso, el cacao también, los esclavos también, pero aquí hace falta barcos. Por lo tanto, se concederá a la marina el derecho de vetar las resoluciones de la junta y lo relacionado con la concesión de licencias para el aprovisionamiento de madera. Por lo tanto, la marina gana en ese aspecto. Salta a la vista que la búsqueda de los recursos madereros era muy importante para todos, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en la búsqueda de madera para la construcción naval. Por ejemplo, me viene en el 79 también, Bonet mandaba recurrentemente a las escuadras, que eran esos convoys de barcos que iban en diferentes misiones y demás, siempre una especie como de cartita diciendo, oye, si de paso encontráis un corte en algún callo, en algún sitio que antes no hayamos visto, os lo voy a agradecer enormemente, porque realmente necesitamos este recurso. La madera, lo hemos, creo que ha quedado bastante claro, pero a mí siempre me gusta pensar que la madera en la época moderna es como el petróleo hoy en día. Era algo sin lo cual impensable hacer evolucionar cualquier tipo de imperio, no os digo ya de ultramar. Por lo tanto, cuando llega en la década de los 80, estamos en un momento en el que el astillero de La Habana tiene unos pares de navíos que todavía no ha construido, tiene que botar lo antes posible el navío Bahama, tiene que construir dos navíos de tres puentes cada uno, más la fragata de 44 cañones que tenía también pendiente. Mandan escuadras, mandan exploradores, encuentran a Sisleguas cerca del embarcadero de Matanzas, otro en la isla del Carmen, empiezan a pedir maderas de ahí. La calidad no es muy buena, pero es lo suficientemente buena como para que les sirva terminar el mexicano, creo. Sí, se consigue terminar. ¿Qué es lo que pasa? Que la calidad, aunque es buena, como van deprisa y corriendo y se van a ver múltiples problemas que a lo largo del 18, bueno, se van agudizando, sobre todo al final, los informes que llegan desde Cádiz son todos negativos. Y eso es algo que se va a ir viendo exponencialmente hasta que al final ya el 100% de los informes que llegan de Cádiz sobre los bajeles construidos en La Habana van a ser esto no nos gusta, esto no nos sirve. Bueno, llega el esperadísimo reglamento de maderas para la fabricación de bajeles, redactado por Romero Landa en el 84, y la situación, digamos, que teóricamente debería mejorar, sobre todo cuando llega también otra real orden en el que dice que se asigna a la Marina los montes situados a 40 leguas a Barlovento y a Sotamento del puerto de La Habana. Eso ya dejaba una concesión única para la Marina mucho más importante. A raíz del reglamento se cambia, se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina y llega el comandante Vicente Pló. Vicente Pló llega a La Habana, yo me lo estoy imaginando ahí, que llega a La Habana con todos sus papeles pensando, bueno, yo aquí vengo para solucionar los problemas y se encuentra que los hacendados de las cajas de los azucareros tienen muchísimos problemas todavía, que las bolladas no funcionan bien, que no hay marinería, que no hay gente que trabaja, que las maderas no se comportan de la madera adecuada, los cortes no son buenos, tiene un montísimo de informes, tiene una montaña de papeles enormes que yo no sé cómo no se dio la vuelta y se volvió. Lo que decidió fue, entre otras cosas, a modo general. Para sostener las obras en el puerto de La Habana, tanto como para poder enviar todos los años la madera que pedía la metrópoli, se prohíben que se corten árboles que por su tamaño no sean capaces de rendir como pieza principal de ligadura o de vaho de primera. Luego, para las fragatas, deben siempre fabricarse como resultado de los despojos de los árboles que surten a los navíos. Antes, se solían talar, sobre todo, árboles para los navíos, si cuadraba, aprovechaban piezas y las usaban para las fragatas, pero ahora no. Ahora la exclusividad la van a tener los grandes navíos de línea y luego con todas las sobras, si acaso, se construyen las fragatas. Yo creo que la tablación, sí, la tablazón también entraría como parte de prioridad como navío de línea. Las piezas principales, ligaduras, vaho de árboles, son extraídos de aquellos árboles crecidos en parajes secos porque habían llegado muchísimos informes, recordemos que él venía de la metrópoli, en los que decía que aquellos árboles que habían crecido en parajes húmedos daban demasiada podredumbre. Entonces, él solamente va a seleccionar aquellos que hayan crecido en parajes secos. Durante la construcción y la carena serán de madera dura diversas partes, esquillas, rodas, codastes, no voy a entrar en eso, nos vamos para otra parte. A su vez, todas las piezas que se envían a Europa anualmente van a estar marcadas para saber exactamente su finalidad y así poder examinarlas a su llegada. Y esto es particularmente interesante para mi casuística porque excavando un par de pecios del siglo XVII me he encontrado unas marcas de madera que aparentemente no tenían ninguna razón de ser, a no ser que cotejes la información documental y digas, vale, espera, es que es una firma, es que son unos números, es que esto quiere decir que aquí alguien había grabado y había dicho, no, mira, esto es un genol y esta tiene estos codos cúbicos y es de la calidad tal, del corte tal. Pero es algo que todavía tengo que desarrollar. Por tanto, tenemos la calidad de las maderas que sigue siendo buena, pero los cortes tienen muchos desajustes. Tenemos el sistema de bolladas que aunque tenían muchísimo presupuesto, había un descontrol y una falta en los tres cortes que ya eran oficiales de La Habana y pues aquí tenían que arreglar varias situaciones. Por un lado, hay que mantener a los bueyes, a las bolladas, sanas y en buen estado. ¿Cómo se pueden mantener sanas y en buen estado? Bueno, pues lógicamente con pastos. Para ello hay que tumbar montes. Para tumbar montes y para cuidar de los animales hacen falta presidiarios, que si ya no tienen gentes de mar a los que pagan, teóricamente, no os digo ya lo complicado que era conseguir presidiarios. Bonet llegó al punto de tener que hacer varias levas de marinería para trabajar en el propio astillero, ya no solo para embarcarse en ellos. Esto no interesa, esto no interesa. Piezas mandadas, no me voy a meter en temas de arquitectura naval. ¿Qué pasa con los envíos a la península? Mira, esta es una de las imágenes de un manuscrito inédito por todos, nadie lo conoce. Fundamental era construir y botar navíos en el astillero de La Habana, pero igual de fundamental era enviar maderas en buen estado a la metrópoli para que ellos siguiesen con la construcción. ¿Qué es lo que sucede? Que además de la problemática de los cortes, tenían una dirección y una conducción de maderas completamente desorganizada. Había cientos de maderas que se quedaban, como ya he comentado antes, en los propios cortes, no tenía ningún sentido que estuviesen ahí, muchas veces incluso se tiraban en las zonas de los ríos, se embebían de agua dulce y luego las transportaban a los años. Pero es que luego, cuando llegaban al astillero, como estaba tan desorganizado, porque ya estamos en una época de crisis tan enorme que no tienen tinglados, que no tienen sitios para almacenar de manera segura, seca, pero ventilada, a la sombra, recordemos que esto es un clima tropical y por lo tanto el sol abrasador o las lluvias torrenciales afectan enormemente a la composición de la madera. La madera, al estar formada por celdas, se expande y se contrae. Y si tú expandes, contraes, expandes, contraes, llega un momento en el que eso hace catacrack. Aquí sucedía exactamente lo mismo. Cuando se llega al astillero, si las maderas están tiradas, de hecho, hay, tendré por algún lado, no me interesa, me interesa, bueno, había, aquí, para 1784 había 4.353 piezas completamente diseminadas por el astillero sin ningún tipo de orden ni control, de las cuales prácticamente el 30% como mínimo eran inservibles. Eso quiere decir que cuando se enviaban a la península, el 30%, más luego, si estaban en más o menos perfecto estado, estamos hablando de que 4.300 piezas menos del 10% llegarían en buen estado a Cádiz. ¿Qué es lo que hace Vicente Pló? Dice, vale, ya está, ya he tenido la idea. ¿A qué voy a improvisar? Porque si no, me paso el tiempo y cinco minutos más y ya nos vamos. Vicente Pló dice, vale, pues ya está, solucionado, lo que vamos a hacer es para los navíos de línea las maderas duras, que son las más importantes, las usamos de lastre y así matamos dos pájaros de un tiro, no necesitamos lastre y metemos las maderas. Ya. Ya, no, pues tampoco. Porque, claro, si ya una madera que ha estado en los cortes en mal estado se traslada a un astillero que no cuida las maderas, se agrava ese estado, que luego además para meter como lastre en los navíos, no voy a meterme en como lastraban los navíos de línea, pero básicamente tenían la grandiosa idea de meterlos en el agua un tiempo y luego poco a poco pues ya los iban metiendo. Bueno, pues si una madera embebida de agua con sol abrasador que luego viene a la vida torrencial, que luego están todas juntas, ya tiene la mucosidad y además le añadimos la sal, es el elemento perfecto para que toda, toda la madera se echa a perder. No llegan los envíos a la metrópoli en buen estado. Prácticamente ninguno de los envíos tiene un informe favorable. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que poco a poco llega ese colapso económico en el que además no se pagan los envíos. Domingo de Hernani, que también anda por ahí, sugiere el sistema de contrata para poder llevar los arrastres, pero luego dice que la marina no puede pagar, entonces como es de contrata no quieren hacer los arrastres. Eso empieza a llevar un ciclo que unido a ese colapso económico acaba prácticamente colapsando no solamente los envíos a la metrópoli, sino también la propia construcción del Arsenal de La Habana. Y ya no puedo hablar más, lo siento mucho. Muchas gracias. Aplausos 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 A ver Aplausos Aplausos